¿Cuáles son las ciudades sustentables que debemos vivir? Que vamos a empezar a construir en las próximas semanas para efectos de poder tener ciudades mucho más integradas, de tal manera que podamos hacer, como decía el señor subsecretario de la vivienda, ciudades más democráticas, donde el desarrollo alcanza a todos, donde los barrios sean integrados, donde los parques estén al alcance de todas las personas y de alguna manera el crecimiento del país llegue a todos los hogares. Es un proyecto que obtuvo la Universidad del Bidobío en competencia por recursos en el Ministerio de Educación. Cuatro instituciones de educación superior solamente lograron ganar ese proyecto. En su primer concurso, la Universidad del Bidobío es la única de regiones que estuvo de eso. Se trata de colocar más inteligencia a partir de la innovación a todo el proceso de desarrollo de la educación superior, pero este vinculado estrechamente a los desafíos que tiene la región en el mundo del desarrollo territorial, en el mundo de la energía, en el mundo de la formación de los estudiantes. Para eso hemos hecho una alianza estratégica con empresas nacionales, con instituciones de educación superior y de investigación en distintas partes del mundo, España, Finlandia, Alemania, los Estados Unidos, Argentina, entre otros países latinoamericanos también, y con el aparato gubernamental de nuestra región que encabeza el señor Intendente. Lo primero que a mí me gustaría señalar es la felicitación que como Ministerio de Vivienda hacemos a la iniciativa que ha tomado la Universidad del Bidobío. La política habitacional en Chile y la política de desarrollo urbano en Chile requieren de la asociación público-privada y requieren que actores locales, actores regionales de importancia puedan constituirse en espacios de convergencia para poder llevar a las regiones a una nueva etapa de desarrollo. Y lo que ha hecho hoy día, con este proyecto, la Universidad del Bidobío es ponerse a la cabeza del liderazgo de ese tipo de procesos. Sin embargo, coincidimos absolutamente con la visión del Intendente planteado hoy día, en el sentido que es fundamental generar estas instancias de conexión, ¿no es cierto?, entre lo que es el conocimiento universitario, generar los mecanismos de transferencia para que efectivamente el conocimiento sea traspasado a la industria regional con la consiguiente agregación de valor en términos de la producción regional. Primero, en entender que la región hoy día necesita urgentemente un cambio, un cambio de conducta, dejar la desconfianza, poner apuestas fuertes y concretas. Este proyecto puede ser una de esas, pero lo importante es que se genere este modelo de gobierno, de autogobierno, ¿ok? No en donde nadie es dueño de nada y tal como lo dijo, tengo entendido su rector. Ese es básicamente yo creo que es el modelo, que todos tengan participación real y concreta, que no haya zona gris y que eso efectivamente lo vea la ciudadanía. Una universidad pública como la Universidad del Bío Bío está cumpliendo con su rol y no podría ser de otra manera, siendo pública y por tanto colocando el tema en la mesa e invitando a todos los actores a debatir y a lograr conclusiones respecto de una forma distinta de concebir las ciudades. Y por tanto el eje sustentable puesto sobre la mesa para las conclusiones acerca de terminar con la segregación, de democratizar la vida en las ciudades, de permitir que los ciudadanos, no importante su proveniencia socioeconómica, puedan compartir un mismo territorio que en la ciudad. Creo que las universidades tienen que ser señeras, tienen que indicarnos cuál es el camino porque a mi juicio en las universidades está el conocimiento, está la renovación, de tal manera de que tienen que ser estaciones que nos vayan diciendo qué hacer. Pero por otro lado, nosotros también, hacer una alianza de colaboración como la tenemos con la Universidad del Bío Bío para permitir resolver los problemas del mundo moderno. Esta es una apuesta que el Ministerio de Educación ha hecho con varias universidades en el país, particularmente cuatro que fueron adjudicadas en el año 2013. Es un proyecto de 5 millones de dólares que pretende generar innovación vinculado a los temas de hábitat, tanto desde el punto de vista de la construcción de madera, desde el punto de vista de los biomateriales, eficiencia energética y los temas de ciudad vinculados a los temas urbanos, transporte, gestión de riesgos. El proyecto es una iniciativa público-privada en que participan actores empresariales, actores públicos, gremios, universidades socias y centros de investigación.